Yo quiero hacer hoy el mismo planteo que hice hace un año. No es que no tenga otra cosa para decir, lo que pasa es que como cuando hace un año planteé esto, nadie me dio ninguna respuesta, yo esperé, porque las mujeres siempre esperan, y vengo hoy a plantear lo mismo. Yo hace un año dije, compañeros y compañeras, lo tengo acá, lo de... que decir compañeros no se incluye. Yo, por la edad que todos tenemos acá, yo también fui educada con el cuento de Blancañedes. Yo dije que me parecía que en el equipo de coordinadores de carta abierta tenía que haber más compañeras, mujeres. Nadie me contestó nada, ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Yo después entendí que era lógico. Vino la derrota electoral, no era momento para ponerse a hablar de eso. Teníamos muchas otras cosas para analizar y de muy buena leche entre todos nosotros, a pesar de las diferencias lógicas que puede haber en cualquier grupo humano. Entonces me callé la boca y no planteé más la cuestión, porque había cuestiones de fondo mucho más importantes. Pero me parece que ahora ha llegado el momento de volver a plantear lo mismo, que en el equipo de coordinadores tiene que haber más compañeras mujeres. y que yo no quiero que sean designadas a dedo por el equipo de coordinadores. Yo quiero que sean elegidas en la asamblea, propuestas, no tiene por qué ser hoy, se puede volver a conversar. Pero lo que sí quiero es que si no están de acuerdo, que me fundamenten por qué no están de acuerdo en que entren más compañeras. Porque el año pasado yo lo planteé, no se tomó en cuenta, pero nadie me explicó por qué sí o por qué no. Vuelvo a pensar que era porque estábamos en octubre y venía la segunda vuelta, entonces había temas que nos ocupaban el cerebro. Pero ahora podemos volver a hablar de eso. Aurelio y yo nos tenemos mucho respeto y aprecio, pero yo jamás le hubiera dicho, Aurelio, no te hagas el, como vos me dijiste, no te hagas el ni un ameno. Porque nadie le tiene por qué decir a nadie lo que tiene que hacer o no hacer. Ni a mí no te hagas la ni un ameno, ni yo le diría nada de eso, a pesar de cariño y el respeto que hay entre nosotros. Bueno, entonces, no puede ser que cuando alguien haga un planteo sea igual que él pase un tren. Yo llegué a mi casa y dije, yo que soy verdurita, hago un planteo y nadie me dice. No me contesta nada. Bueno, yo quiero que hablemos de eso. Me gustaría que se volviera a formar la comisión de las mujeres, que existía al principio de carta abierta. Y que sí, ¿por qué no se va a poder llamar carta abierta ni una menos? Es lo que está en este momento en el país y en el mundo. Yo estoy contenta de quiénes son los compañeros hombres que están en carta abierta. Porque yo me acuerdo al principio, que me reencuentro con un médico cardiólogo que hacía mucho que no veía. Hola, ¿qué tal? Y el tipo le digo, ¿qué tal? Qué lindo que venís a carta abierta. Me dice, la verdad, ¿cuántos bagallos hay acá? Yo le dije, bueno, entonces este nuestro es el lugar para vos. Y yo, bueno, yo no vi no más. Otro compañero... Otro compañero con quien también me reencontré, un psicólogo, que un día vino re contento y me dijo que con la esposa había aprendido algo regio, que a las frutillas no hay que sacarles el cabito verde cuando uno las guarda, porque si no se ponen feas. Sí, le dije yo, igual que las bananas y las pelás se ponen negras. Ese mismo compañero, meses después, en una de las manifestaciones que hemos ido y que nos juntamos, le dice a otro, che, mirá carta, cuántas minas, parece la facultad, muchas minas y pocos tipos. Y yo le dije, ¿qué querías? ¿Que se quedaran las minas en la casa cuidando las frutillas? Y él me sacó cuenta de lo que yo le estaba diciendo, porque ni se acordaba que había venido tan contento a hablar de las frutillas que cuidaba a la esposa, que por supuesto era una chica muy encantadora, pero que nunca había trabajado en su vida. Ese tipo no viene más. Y yo sé que a pesar de que por la edad que tenemos todos acá, hemos sido educados de una determinada manera, los que estamos acá somos aquellos que tenemos la posibilidad de un cambio. Yo fui educada en una educación que se suponía que el muchacho se tenía que declarar, que los muchachos le decían piropos a las chicas y nosotras a ellos no. Me acuerdo cuando tenía 19 años, que empecé a militar. Para mí a los 19 años un tipo de 24 era grande. Recién recibido de eso, ah, yo a los 19 años pesaba 5 kilos más que ahora. El tipo se sienta y en vez de decirme gordita, querés ir a tomar un café, me dice, sos el tipo de mujer que le gusta la clase obrera. Imagínense yo que lo único que había leído era los manuscritos y el grito de Pao acerca de la práctica y a propósito de la contradicción, y este me dice eso. No, no, pero sí, yo le pregunté tímidamente por qué. Y él en vez de decirme gordita, me gusta, querés ir a tomar un café, me dice, escuchen esto. Porque a veces no lo puedo decir sin reírme, pero voy a tratar de decirlo con la cara que lo decía él. El joven sociólogo me dijo, porque la clase obrera, al ser una clase carenciada, le gusta todo lo abundante. Me fui a un visionista y en 45 días bajé los 5 kilos de maje. No lo volví a encorzar nunca más en la vida, porque me veía a los obreros rebanándome. Es una cosa espantosa, tenía una fantasía terrible. Nunca más engordé esos hijos. Lo que quiero decir es que todos venimos con prejuicios, con parámetros, pero si los revisamos, tenemos la posibilidad de cambiar. Yo quiero decir que a mí me gustaría que los compañeros del equipo de coordinadores, que yo los veo bien en asiduamente, pero que hay algunos compañeros de la coordinación que yo los veo dos veces por año. Yo preferiría que nos coordinara gente que vea al grupo humano en acción, no solo por la filmación. Entonces, bueno, queda el planteo de que me gustaría que entraran compañeras. El año pasado yo di nombres. Yo dije a mí me gusta Gracia, me gusta Elina, disculpen las que no nombro. Ahora también me gusta Diana String, que la conozco desde que teníamos 20 años y que a lo mejor no conoce a aquel joven sociólogo porque era de aquel grupo. Y... Y que se forme la comisión de mujeres ni una menos. Nada más.